La agrupación mexicana CD9 ofreció su tercer concierto de la gira The Last Party Tour, que enmarca su reencuentro para despedirse de sus coders en la Ciudad de México. En punto de las 9.30 de la noche, Alan Navarro, Joss Canela, Freddy Leiva, Alonso Villalpando y Brian Moog saltaron al escenario al ritmo de Lo que yo te di, continuando con Déjà Vu y Placer Culposo. Ante un lleno total por parte de sus fans que los han seguido por más de 10 años, sorprendieron con un recorrido musical, desde las canciones y coreografías de su primer álbum hasta el último, previo a su retiro. Luego de encender el ambiente a lo largo de dos horas con 40 minutos de espectáculo, los integrantes de la agrupación mexicana se despidieron al ritmo de su éxito Ángel Cruel, removiendo emociones y recuerdos de sus inicios. Esta es la nota caliente con Lupillo García.